Al ver el cielo amanecer Sigo pensando en ti Por tu amor que se renueva sobre mi Sigo pensando en ti Despierto y aún estoy contigo Pensando en ti Mi fervor se restaura por ti Pensando en ti Pensando en ti Yo tengo paz Yo tengo amor Pensando en ti Tengo seguridad Que doy el control Cada mañana Pensando en ti Pensando en ti Despierto y aún estoy contigo Pensando en ti 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 Tengo seguridad Tengo seguridad Tengo seguridad Tengo seguridad Te doy el control Pensando en ti Pensando en ti Te doy el control Pensando en ti Yo tengo paz Yo tengo amor Pensando en ti Yo tengo sin unidad Te doy el control Te doy el control